Es un ejercicio muy bueno, la verdad que es un intercambio de experiencias y lo estamos aprovechando mucho porque está basado en el proyecto que nosotros tenemos como más capaz en el municipio de Mesetas, entonces ha sido una experiencia muy bonita y nos vamos muy contentos y también como experta local me voy muy satisfecha porque lo que le hemos dicho a los beneficiarios del proyecto Más Capaz lo estamos viendo y nos lo mostraron hoy cómo es que debe de ser y me pareció magnífico. A ver, lo que más me sorprende es que es verdad de que si podemos vivir sin ganado, sin otras cosas dañando el medio ambiente, eso de que caminemos por el bosque, de que llegue gente turista, porque es que el turismo no es solo ir a baño, no es solo ir a cascadas, sino que también dentro de las montañas algo, lo natural, entonces eso me sorprende y que es verdad que podemos vivir, acabo de mirar y concretar de que verdad podemos vivir dentro del bosque. Gracias. 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 Gracias.